Si vienes por el sueño, me perdoncite por el sol Recuerda de caer aquí, después te veo aquí Yo no sé, que hay en este pleno Cuál que cosa te, no fuera por ti, me causaría miedo Yo pudiera estar ahora en una estación, en un pueblo luna Que había olvidado Y pudiera estar ahora navegando en un puerto en el Caribe Yo sé libre Y pudiera estar ahora en un hotel, ni enseñas en tu mar Yo no sé, que hay en este pleno Yo no sé, que hay en este pleno Yo no sé, que hay en este pleno Pero si te molesto Vuelve a dormir, después te veo aquí Yo no sé, que hay en este pleno Cualquier cosa que, no fuera por ti, me causaría miedo Yo no sé, que hay en este pleno Y yo no sé, que hay en este pleno No quiero estar aquí, en tus brazos, no viva la mañana Te quiero escuchar, mañana se va, no viva la mañana Te quiero escuchar, mañana se va, no viva la mañana Te quiero escuchar, mañana se va, no viva la mañana Se va, no viva la mañana